Oh, quisiera, ay, que tú vivieras. Este es un tema que nos hicieron expresamente a mi hija Giselle y a mí, un gran amigo y un gran autor de muchas, pero de muchas canciones. Se llama Enrique Izquierda, el maestro Enrique Izquierda, al que ha de ver este programa y le agradecemos porque nunca dejamos de cantar esta canción cuando nos toca cantar. La canción es Canta, querida, canta por el contenido, por lo que dice todo, todo lo que dice esa canción, somos mi hija y yo. Mi madre me crió, me amamantó, me abrazó, me dio todo de sí, me crió exactamente como canta, con esa misma pasión, me entregó y me sigue entregando cada día toda ella como se entrega al público. ¿Y qué es lo que siento? Bueno, en realidad no siento cosquillas, ni miedos, ni nada de esas cosas que otros pueden decir. En realidad es como que si estoy en mi casa, como que si estoy haciendo cualquier cosa y estoy junto a mi madre y es lo que hacemos, es lo que somos. Conversé con mi guitarra y saboreando sus cuerdas, le pedí que me guiara a educar a mi hija tierna. Sentí correr por mi vientre la música de mi tierra y al fin llegaste a este mundo, fruto de esta alma bohemia. Cuando estuve en tus adentros, vibró tu cuerda vocal, se me metió por el cuerpo, se me hizo parte cartal. Llegó a mi alma tu sueño de verme artista total y al fin estamos cantando de la mano hasta el final. Canta, querida, canta. Canta, querida, canta. Nuestro destino es cantar. Por mis penas sangre el arte. Nuestra piel suda con pases, Nuestra piel suda con pases, Con un sabor musical. Canta, querida, canta. Canta, querida, canta. Unidas hasta el final. Nuestra voz sale del alma. Somos la hija y la madre. Somos la hija y la madre. Unidas para cantar. Conversé con mi guitarra y saboreando sus fuerzas le pedí que me guiara a educar a mi hija tierna. Sentí correr por mi vientre la música de mi tierra y al fin llegaste a este mundo fruto de esta alma bohemia. Canta, querida, canta. Canta, querida, canta. Canta, querida, canta. Nuestro destino es cantar. Nuestra voz sale del alma. Somos la hija y la madre. Somos la hija y la madre. Unidas para cantar. Para cantar. Para cantar. Para cantar. Para cantar. Yo te diría que antes era algo con unas orquestas maravillosas, aunque sea con una guitarrita era otra cosa. Ahora el sentido del bolero de las canciones, o sea, como lo interpreta la juventud de ahora, tiene otro significado. Va directo. El tiempo mío, el de mi mamá y en el de mi hija, porque yo ella, en mi barriga y mi vientre, yo le cantaba a los boleros. Hablábamos del amor puro, pues ahora es el amor y todo lo que conlleva el amor. Pero está bien, yo lo respeto. Me parece divino que ahora sea más de frente porque me gusta como sea siempre que sea bolero.